El está vivo, Cristo no está muerto, él está vivo, Cristo no está muerto, él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡Lo tengo! 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 ¡Lo tengo Jesús, 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 Cristo, Cristo de mi vida, tú eres la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, yo te llevo dentro de mi corazón. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Jesús, Jesús! ¡Oe, oe, 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 oe. ¡Eres, Jesús! Cristo, Cristo de mi vida, tú eres la alegría de mi corazón. De mi corazón, sabes todo lo que siento, no sé por eso, de mi corazón. ¡Jesús! 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 ¡Jesús!